Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos cómo comprobar el nivel de electrolito de una batería sellada como es esta, que no tiene los tapones desmontables, que tiene una placa enteriza en la parte superior. Comentábamos que el método es sencillo, se pueden realizar unos pequeños agujeros con una broca de un milímetro, donde estaría serigrafiado cada uno de los tapones superiores, donde tendría la tapa el serigrafiado de tapones, perforábamos con el taladro, lo dicho hacíamos un agujero y a posteriori con un cablecillo fino, un cablecito de un milímetro de tipo telefónico, podíamos introducirlo, cablecillo rígido y podíamos ver el nivel a donde llegan el ácido. Lo veíamos con un polímetro en la escala de voltios, pues bien, vamos a hacer la prueba ahora con un método alternativo, en lugar de con un polímetro, se puede realizar también aproximadamente con bombillas, bombillas de automóvil. Vamos a ver aquí que por ejemplo he probado con diferentes bombillas, la típica bombilla de 12 voltios de bayoneta, la bombilla de luz interior, que no da excesivamente luz o de matrículas en algunos vehículos, la bombilla de intermitentes o del tablero, también nos puede servir, lo dicho se puede probar con todas ellas, incluso he llegado a probar con bombillas de menos de 12 voltios, con bombillas de 3,6 voltios, por ejemplo una de luminaria de emergencia y la misma también puede medir, pero bueno, no podemos excedernos con la prueba ya que podemos quemar la misma, se nos puede dañar. Pues bien, vamos a ver cómo realizaríamos la prueba. En este caso veréis que está perforada la batería, en lugar con una broca de 1 milímetro, con una broca de 5, pero es porque la he utilizado para otras pruebas anteriores, hace ya un par de años realicé otra prueba. Lo dicho, en lugar de agujeros grandes, como veréis vosotros, hay que hacer agujeros de 1 milímetro, a fin de que solamente quepa el cablecito fino, ya que a la hora de sellar luego, posteriori, el agujero, será mucho más efectivo, funcionará mejor. La prueba de la bombilla, se puede hacer aproximadamente, no es tan fiable como la prueba del polímetro, pero lo dicho, nos puede valer, solo que no vale para todos los vasos, vale solamente para los cuatro primeros vasos, ya que los dos últimos, tan apenas hay voltaje en los mismos, están muy próximas al terminal negativo, y aunque cambiemos la pinza a positivo, la medida no va a ser correcta, que es la única pega que tiene este sistema. Tal como veis, introducimos, y en el momento que se ilumine la bombilla, estamos detectando nivel de ácido, comprobamos otra, comprobamos otra, comprobamos la cuarta, y ya, que tan apenas se enciende, si comprobásemos la quinta, la misma no se encendería, tal como veis, porque no hay nivel de voltaje, y la problemática es que si cambiamos la pinza de lado, que sería la teoría, tiene que funcionar, pues no, no funciona. Nos da un primer destello, tal como veis, pero luego no nos marca el nivel de ácido adecuado. Por lo tanto, el método de la bombilla, solamente nos sirve para los cuatro primeros vasos. Espero que esta opción os pueda ser de ayuda, si no tenéis ninguna batería, y nada, tened en cuenta que para dos de los vasos no es posible medirlos así. Un saludo para todos.